Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban Tratado de Libre Comercio con China sin conocer los detalles reales del acuerdo. ¿Qué beneficios busca la dictadura con este nuevo acuerdo? Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua duraron casi un año y se caracterizaron por su opacidad y poca transparencia. A duras penas, operadores de la dictadura revelaron los detalles del documento ratificado. En tanto, el MIFIC asegura que se instaló una serie de productos elaborados por China que no pueden ingresar a Nicaragua vía el Tratado de Libre Comercio para no afectar a los operadores de las pequeñas y medianas industrias del país. Todo parece indicar que Ortega quiere poner una cortina de humo ante la desgastada economía nicaragüense, ante los ojos del mundo y valerse de acuerdos en el aire con China, para hacer parecer que el gigante asiático proyectará la economía nacional. Lo cierto es que durante el primer cuatrimestre del 2023, Nicaragua exportó a China 11.6 millones de dólares, mientras a Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua, exportó 600 millones de dólares en ese mismo periodo. ¿Por qué el dictador no envió el texto del tratado? Si es una cuestión fundamental, esencial. ¿Por qué? Porque si, como ellos dicen, esto va a abrir ventanas para la producción nacional, para la prosperidad nacional, un empresario que quiera exportar a China, lo primero que tiene que ver está incluido lo que yo produzco, carne, azúcar, lo que yo produzca en la lista de los que no van a pagar impuestos o en la lista donde aparece en cuánto tiempo se van a bajar, a reducir o a eliminar los impuestos? Pero eso no está. Entonces, ¿cómo va a alentar la producción y cómo va a ser un incentivo a las exportaciones si las empresas no conocen el contenido del tratado? Es un absurdo. Uno podría pensar que no han terminado de negociar el tratado, pero como están acelerados para mostrar que están en una relación, pero en una relación brutal con los chinos, y entonces están acelerando la aprobación sin tener el texto del tratado. La otra es que quieren esconder solo para los cercanos a la dictadura o irles dando de gota en gota la información a quienes ellos consideran que pueden beneficiar. La verdad es que es un absurdo y los sirvientes de Ortega en la asamblea, pues lo van a aprobar a ciegas, van a aprobar un tratado que no conocen. Esto no es extraño. El mejor estudiante de secundaria en Nicaragua es hijo de un preso político a quien el régimen encarceló en abril de este año. Conozcamos su historia. El joven J.B. Bonilla González, que se convirtió en el mejor estudiante de secundaria de Nicaragua de este 2023, es hijo del preso político Jimmy Bonilla Gutiérrez, a quien el régimen metió preso en abril de este año. El joven que cursa el quinto año de secundaria en Nandaime dirigió un discurso frente a la multitud que lo esperaba, en el que agradeció el apoyo y dedicó el premio a su familia, maestros y principalmente a su papá Jimmy Bonilla Gutiérrez. Un maestro de profesión, hoy preso político de la dictadura Ortega Murillo. El padre de J.B. lleva siete meses detenidos por la policía, en lo que los defensores de derechos humanos llaman desaparición forzada, debido a que hasta ahora se desconoce si ha habido algún juicio en su contra. La unidad de inteligencia del diario El Economista prevé un crecimiento mediocre para Nicaragua en el 2024 y 2028. El diario El Economista mantuvo su previsión de que el Producto Interno Bruto nicaragüense tendrá un crecimiento promedio mediocre de 2.6% entre el 2024 y el 2028, por lo que no descarta que se ralentice el crecimiento explosivo que han mostrado las recaudaciones tributarias durante los últimos años. Cabe recordar que la publicación advierte que los abusos de los derechos humanos y las violaciones del Estado de Derecho reducirán las perspectivas de crecimiento, y aunque detecta que puede haber oportunidades lucrativas en campos como la minería, la generación de energía y la manufactura, reitera que Nicaragua seguirá siendo uno de los países más pobres de Centroamérica. Monseñor Silvio Báez dedica premio democrático al pueblo nicaragüense, a la Iglesia Católica y a Monseñor Rolando Álvarez. Anoche, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, fue condecorado con la medalla al Servicio de la Democracia que otorga la Fundación Nacional para la Democracia. En las palabras de agradecimiento, Monseñor Báez dedicó el premio a la Iglesia Católica, al pueblo nicaragüense y a su hermano en Cristo, Monseñor Rolando Álvarez, encarcelado en la más morras de la cárcela Modelo en Tipitapa y condenado a más de 26 años de prisión por alzar su voz en contra de la dictadura sandinista. Y hacemos en este momento un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacionales hablaré de los dos premios Sion que se otorgaron el día de hoy. El pitcher de los Yankees, Jared Cole, ganó en la Liga Americana y en la Liga Nacional fue Blake Snell, de los padres de San Diego. Dos pitcheres de calidad, de los más difíciles para batearles en las grandes ligas, reciben esta distinción, este premio. Para Cole es su primero, después de varios intentos en donde se acercó para Snell. Es la segunda vez que lo consigue y se convierte apenas en el séptimo pitcher en toda la historia en ganar uno en cada liga. También les estaremos hablando sobre la intención de las grandes ligas de seguir bajando el tiempo entre cada lanzamiento para un pitcher. Los pitchers, los peloteros están en contra porque dicen que ha incrementado las lesiones, pero las grandes ligas están interesadas en seguirle bajando el promedio de duración de cada partido en las grandes ligas, como lo lograron este año. Viajó la azul y blanco, la selección de fútbol hasta Barbados. Allá jugará el viernes a las cinco de la tarde. Un encuentro en el grupo B de la Liga B de Naciones. Nicaragua es primer lugar, le va hasta como empate para conservar ese liderato. También de cómo están los precios en la reventa para el juego que se viene entre el Real Estelí y la Liga Alajuelense. En la ida de la final de la Copa Centroamericana. Esto y mucho más en el programa de deportes en Darío Medios Internacional. Ahí los espero. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Noticias. Miss Nicaragua 2023 Chainís Palacios deslumbra en los ensayos preliminares de Miss Universo. Uno de los días más esperados para Chainís Palacios Cornejo, Miss Nicaragua 2023, tuvo lugar este miércoles. Hoy se decide si la pinolera estará en la lista de las 20 semifinalistas para disputar la corona de Miss Universo, que se celebrará en El Salvador. La Miss Nicaragua desfiló con el traje de gala que lucirá hoy en la preliminar de Miss Universo. Y aunque no fue entrevistada ayer por el jurado, su participación fue considerada como un éxito. La organización de Miss Universo dio a conocer ayer el itinerario de la gala final, que se realizará este sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador. Te deseamos todo el éxito a nuestra Chainís Palacios. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Cidís Castillo y nos vemos en una nueva edición. Cidís Castillo y nos vemos en una nueva edición.